Mira, mira, ¿sí estás poniéndonos a todos? Estoy, este, estoy envidiando. ¡Ay, qué padre! Porque estamos en grabaciones de, como dice el dicho, en el capítulo titulado Todos coludos o todos rabones, con mi querida amiga María. Deja que se quite el bombón. Vamos a darle un paneo aquí al asunto. Y acá atrás, la cama, la turba del juego. Todo esto por el canal de las estrellas. ¿Qué le parece? Una más, una más. Sigue corriendo bien ustedes. ¿Qué le parece? Cuatro, tres, dos. ¿Qué le parece? Sabemos que es un poco desagradable porque acabamos de verla. Pero en verdad, es un buen plan para levantarme conmigo. Una más, una más, una más, una más. ¿Quién ustedes? ¿Qué transa la bandita? Estamos una vez más en las grabaciones de, como dice el dicho. En esta ocasión, estamos en el dicho titulado Todos coludos o todos rabones, ¿verdad, hermano? Todos coludos o todos rabones. Estamos aquí con mi querido Julio Grijalva. ¿Sí lo dije bien, hermano? Sí, Julio Grijalva. La abuelita de Batman. Que el día de hoy va a interpretar al personaje de Ramón. No Don Ramón. No Don Ramón. Mira, 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 chavito. Mira, mira. Y no te lo digo yo nomás porque me voy a interacento delantero. Pero bueno, cuídense mucho. Les vamos a traer este detrás de cámaras. Acá están otros compañeros detrás. Está todo el elenco. Estamos en una locación bien padre, en un pueblo bastante, bastante lejos. Nos aventamos como una hora y media de camino, pero valió la pena. Está bastante bonito el pueblo. Y pues vamos a traer todo lo pertinente respecto a este dicho. Todos coludos o todos rabones, no se lo pierda por el canal de las estrellas, por la plataforma de VIX. Por aquí para que no vean la 1. Por aquí para que no vean la 1. ¿En qué le parece? Sabemos que es un poco precipitado porque acabamos de llegar, pero en verdad que es un buen plan para levantar la economía. Podría traer muy buenas oportunidades al pueblo. Sí, doña Chubo. Son planes que se va a dar un presupuesto de la técnica. Les vamos a tener acceso al agua. Bueno, doña Chubo, ya he estado bastante bien. A ver, a ver. ¿De qué presupuesto estás hablando, hijo? Si aquí no tienes el precio para darme un descomendor a los camajos. Y ese es el verdadero problema. Que no es suficiente oportunidades de trabajo para todos los funcionarios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ese discurso lo escucho todo el tiempo en la tele, corazón. Son puras promesas y cero acción. Ay, no, no es por desanimarnos. Pero la verdad es que no creo que la gente quiera. Y pues así, ni cómo hacerlo. Acá no hay que ir. Sigue corriéndolo, si me van. Mauricio. Vamos a llamar. Ustedes están abajo todavía. Esperen mi club porque se levantaron mucho. Están abajo. Este discurso. Este discurso. Sigue corriendo. No, ahí arriba. Un poquito más arriba. No, no, no. Ese discurso. Sí, además le pidieron y le demostramos. Se sigue corriendo. Ella está acá todavía. ¿Qué están todavía, chicos? Conmigo. Véganse. ¿Los malas? Cuatro. Las historias. Tres. Dos. Ese discurso lo escucho todo el tiempo en la tele, corazón. Puras promesas y cero acción. Miren. No es promesa de Marcos. Pero la verdad es que no creo que la gente quiera. Y así, pues ni cómo hacerle. Acá no hay futuro. ¿Visitando? ¿Dónde tiene el último futuro de la tele? ¿Qué? ¿Dónde puede trabajar? ¿Dónde está la mano? Es. ¿Pero cómo te estás refiriendo? ¿Dónde, Chuy? ¿Necesita que le pongamos un estado de tiempo a estos fresitos? A ver, a ver, a ver. A ver, una santiago. No estamos hablando con Nacho y de algo que nos interesa a todos. Estamos en un detrás de cámaras de este capítulo, como dice el dicho, titulado Todos Coludos o Todos Rabanes, aquí en Tenancingo del Valle, Estado de México, con un elencazo. Les vamos a dar un paneo. Aquí están mis compañeros del elenco. Y como pueden ver, estamos aquí en la quermés del pueblo. Por allá hay unos vatos que no sé qué andan haciendo aquí. Vatos locos forever. Y esto se estrenará próximamente por las estrellas, por la plataforma de VIX. Acá tenemos público que ha venido a ver las grabaciones. Cuídense mucho, bellos abrazos. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales. Yo soy Pablo Zayín. Hasta pronto. En todas me encuentran como Pablo Zayín TV. Es que ustedes no tienen nada que... No, 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 no. Ya están ahí, no se muevan, chicos. Es que ustedes no tienen nada que hablar con nadie. El pie para Dolores es hasta que diga, para su casa mejor. Gracias. Y el corriendo, el secuestro para emisión 1. 5, eso, 4, 3, 2. No, es que ustedes no tienen que hablar con nadie. Así es que me pongo a su casa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros estamos detrás de cámaras. Un saludo a... ¿Qué transa la bandita? Estamos una vez más grabando en, como dice el dicho, producción de Genoveva Martínez, aquí en este pueblito que se llama... Tenango del Valle, ¿verdad? Sí, Tenango del Valle. Así es. Estamos con mis compañeros del dicho, en un dicho titulado, en todos colores... O todos, Rabón, es mi compadre, nos va a dar todo el rating aquí. La abuelita de Batman. Así es que no se la pierdan, por favor, por el Canal de las Estrellas, por la plataforma de V, en Univision también. Pronto, próximamente, próximo estreno, no se la pierdan. Mientras, vamos a dar aquí un paneo. Y a la gente que vive, también agradecer. El público, la verdad, se les está portando increíble, tanto de esta locación como de la anterior. Tenemos público en vivo, entonces, una experiencia muy chingona, ¿no, hermano? Muy bonita. La gente nos ha recibido muy, muy padre. Y, pues, bueno, que así siga. Así es. Les vamos a dar un paneo de todo lo que es el set y lo que es el pueblito. Aquí atrás hay una iglesia muy chingona. Muy padre la arquitectura. Aquí se estuvo grabando también otro dicho. Entonces, tiene usted para divertirse y para pasar un buen rato por el Canal de las Estrellas. Venga. Cuídense mucho. Besos y abrazos. Besos y abrazos.